Ok, vamos a seguir a Carmen A ver, ¿qué pasa si la vemos lo suficiente? Realmente no pasa nada Bueno Veamos, aquí no hay nada para agarrar Solo un mapa de la ciudad de South Park ¡Déjame la espalda, humanos! ¡F*** a ti, drow-elf! ¡Vamos y compártelo! Clyde, guarde la espalda de la verdad mientras defendemos la fortuna ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No estamos jugando piratas, Clyde! Deja, esta es tu oportunidad de demostrarlo ¡Hazle a los espalda de los espalda de todos los costos! ¡Oh! ¿Quieres algo de esto? ¿Por qué? Elf? A ver, opciones, colecciones, mapa, inicio... Eso no fue muy bien Ah, ok Guarda partida Crea un nuevo guardado, no lo había hecho Ahí está, opciones, y le voy a subir un poquito el volumen Me noté un poco bajo en el otro video Aplicar, chepe Ok ¡Boters! 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 ¡Boters, perdón de perdón! ¡Ey! ¡Defendamos a Boters! Toma ¡Vamos! ¡Hazle, docebag! ¡Aquí a las las manos de los espalda! ¡Hazle! ¡Estás amado, docebag! ¡Los potions te van a curar! ¡Hazle, docebag! ¡Poción de salud pequeña! ¡Okey! ¡Sill my rat! ¡Well, si este trabajo no funciona, al menos ya tienes el futuro de la training, ¿dumby? ¡Como, get it right! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, no te vayas! ¡Try de nuevo! ¡Suc my balls! ¡Yuyah! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, no te vayas! ¡Try de nuevo! Digo que no me ha llamado a Bloc, tal como está bien.尝$ otra vez Digo que no me ha llamado a Bloc, tal como está bien, sal$ otra vez Dije que bloque, no se acercan. Tal vez no estaba claro, intenta de nuevo. Dije que bloque, no se acercan. Tal vez no estaba claro, intenta de nuevo. Ok, si bloqueas todos los atajos, obtienes un atajado de counter. Mira a tu enemigo en la tierra, fuertes y sin ayuda. ¡Suscríbete a él! ¡Suscríbete a esta sin ayuda! Ahora terminé a estas Elves en el nombre del rey Wizard. En el nombre del rey mago. Utilidades. Vamos a darle aquí. ¡Oh! ¿Con una estuvo? ¡Ah, sí es cierto! Le puse en dificultad máxima. Con razón me están poniendo esa paliza. ¡Oh! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Señoró! ¡Eso fue tu gran trabajo, Clyde! ¡To guardar la Sticka de Fucking Truth! Clyde, eres aquí por... ¡Banished de espacio y tiempo! ¿Qué? No, no puedes hacerlo. Sí, puedo. Tú eres banished y perdido en tiempo y espacio. Sí, te vas a casa, Clyde. Tú fought bravemente en la batalla, douchebag. Sí, el duke también me da a douchebag, pero tú sí que no quieres. ¡Suscríbete, Scott! No te importa lo que piensas. ¡Anyway, tenemos un problema más grande ahora! La Sticka de Truth ha sido extranjada, y tenemos que asimilar nuestra armada para volver a la vuelta. Pero nuestros tres mejores guerrillas aún no han reportado por diario, mi rey. Nuestro miembro puede cuidar de eso. Douchebag, quiero que te vayas a la ciudad y encuentras mis mejores guerrillas. Token, Tweak y Craig. Estoy enviando sus fotos a tu personal inventario de nuevo. Pero cuidado, las tierras fuera están llenas de maravillosos, monstruos y 6th grados. Hazte bien equipos. ¡Ahora, y enviamos mis guerrillas aquí! ¡Fuera, con ellos! ¡Perfecto! Vamos a ver... ¿Tenemos para vender... No, aquí no. ¡Basura! No se puede vender... Seleccionar todo. No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Varita mágica? No creo. ¿Daga de pícaro? No. ¿Bajo los judíos? Tampoco. ¿No dice para quién... Si matara de guerrero? Un buen pícaro. Un buen pícaro. Nivel 6. Ok. Atrás. Equipo. Casco de Clyde. Es el único que podemos comprar. ¡Ahora! Comprar... Estilismo... Accesorios para armas. Nivel 3. Pegatina de relampa. Goñada de 10 de daño de electricidad. Lograr un ataque perfecto. Esto, pues, en algún momento yo creo que sí lo voy a ocupar. Estilismo, pues... No sé esto. Esto ya después lo veremos. Aquí ya no hay nada. Objeto de misión. ¡Ah! Una misión, una flor para una princesa. Era la Jota. Convoca a los Porta Estandartis. Una flor para la princesa. Dale el Narciso a Kenny, ya que es una princesa. Objetivo. Desbloquea todas las banderas de viaje rápido alrededor de South Park. ¿Y dónde está la princesa Kenny? No. Aquí no está. Acá está. Una solicitud de amigo. Pero... ¿Estás aquí, chico? Mejora disponible. Mejora disponible. Has encontrado tu primera correa. Haz doble clic en el arma que quieras mejorar y después haz clic en modificar. Bueno, primero me voy a equipar esto. Modificar. Haz clic en espacio vacío con el botón izquierdo del ratón. Equipar. Haz clic en un espacio vacío con el botón izquierdo del ratón. Elige la mejora. ¿Qué deseas usar? Haz doble clic en ella para colocar en espacios. Clic para quitar. Tirarla. Ajá. ¡Ey! ¡Ey! Ah, es que esto tiene que ser nivel 3. Casco de Klein. Ok. Aquí, pues... Ya. Vámonos. Mejora disponible. Sigue saliendo eso de la mejora. Inventario. Habilidades. ¿Será aquí? Técnica de batir mejorada. Aumenta el daño. Comprar. Ah, sí, cierto. Puntos de mejora. Patada en los huevos. Una buena patada en las pelotas. Soluciona una sorprendente cantidad de disputas. Aturde si se realiza a la perfección. La compramos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pocion de la velocidad. Aquí ni nada. ¿Será que sí? Amiga Mira, porción de fuerza Papada Como Carmen Mariquita Pérez Ah, puras referencias Ok, puedo hacer eso Y eso Más referencias Eso ya no Solo los rotos ¿Esto será el baño? No sé Tapón de pelo de Chiroki Ok ¿Esto para qué servirá? Se lo vamos a dejar abierto Vámonos a la aventura ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es un mundo tan abierto, que no nos quieran agarrar. y tiene la llave del garage de carmen vamos a reventar todo papel a rogar vamos a poner un cepillo para que servirá tiente gris, barba de mago y unas ratitas me están pegando no puedo hacer nada fragmento de cerámica ah, el rey wizard dice que soy demasiado género para ser uno de los humanos pero Paladin Butters me deja ser un esguardo en la pared los paladins requieren justicia para todas las razas si cuando estás en el mundo ves un objeto que brilla puedes pararle con tu arma a distancia y como le disparo ¡amigo! ¡amigo! ¡Chapocaman! ¡Chapocaman! ¿No se acaban? no 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 ahora si lo puedo destruir y eso significa que puedo ir a recoger lo que estaba acá en mi casa bien posicion de salud pequeña posicion de poder bien posicion de salud pequeña posicion de poder no 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 Gracias.